Tiene todo el apoyo de nosotros y para lo que necesite, pero lo más importante es que juegue, que es lo que vas a distender un poco y bueno, hablé de otras cosas con él que me la guardo para hablar. Bueno, hace poco menos de 6 años comenzó tu ciclo aquí mismo, así que te quiero preguntar porque lo lindo que pasó en estos 6 años, me parece que lo tenemos claro todos, te quiero preguntar en tu ciclo, ¿cuál fue por ahí la decisión más difícil que tuviste que tomar? ¿En los 6 años? En los 6 años, o lo menos lindo de este ciclo tuyo, porque lo lindo ya está bastante claro. Lo de siempre, dejar afuera jugadores, dar una lista de convocados, una lista para una Copa América, para un Mundial y dejar afuera chicos que habían estado con nosotros mucho tiempo, eso es lo peor que se lleva y de lo cual a un entrenador no le gustaría ser, pero bueno, es lo que siempre digo, al final hay que tomar decisiones, para eso estamos, eso es lo peor que se lleva. Buenas tardes Lionel, Álvaro Izquierdo para Fox Deportes, en este tipo de partidos con Salvador, con Costa Rica, pusiste en el partido anterior a unos muchachos jóvenes, como entrenador que busca funcionamiento colectivo o ver algún futbolista individualmente que te llama la atención y quiere seguirlo para el proceso. No, siempre miramos lo colectivo, es evidente, más allá de que cada uno tenga sus condiciones individuales, nosotros buscamos el acople al equipo. Cuando entra un chico, sea joven o de la edad que tenga, necesitamos ver cómo se asocia con sus compañeros, cómo se entiende y eso de la única manera es verlo jugar adentro de la cancha. Los entrenamientos valen, pero al final el partido es lo que cuenta y por eso estos partidos que son amistosos son importantes para verlo a ellos y ver cómo se relacionan con sus compañeros adentro de la cancha. Lionel, a cada rama, entre otros para Fox Deportes, un poco de lo que te preguntaban también al principio, esta cuestión de los 5 o 6 cambios que vos hablaste, a Garnacho ya lo viste en diferentes oportunidades, tanto suplente, tal vez es el momento o está dentro de uno de los posibles cambios. Si me vamos preguntando lo que uno ya están los 5 o 6, ya lo van a tener. Me preguntó uno, el segundo, dos. Entró bien. Sí, me gustó. Es una posibilidad también que pueda jugar, así que quizás tienen dos, faltan cuatro o tres. Estamos en vivo, a través de Radio Clupia, habla Leonel Escaloni en Colombia. Me gustaría saber, y lo que le gustaría saber a la gente, ¿te gustaría ganar la segunda Copa América y la segunda Copa del Mundo y quedar con algo que nadie ha logrado hasta el día de hoy, como técnico? No, estás pensando muy lejos. Si ahora, ella me preguntaba de lo que pasó hace casi 6 años cuando vinimos por primera vez acá, lo que nos llevó a todo eso fue pensar en partido a partido, en disfrutar el momento, el proceso y no mucho más allá. Aparte que no vale la pena pensar en lo que pase de acá a unos meses porque la realidad cuenta el ahora y ahora estamos disfrutando, estamos bien y lo que venga se verá, pero disfrutar el proceso y el momento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yacín Quesada, Costa Rica. ¿Cómo toman el partido de mañana? ¿Qué significa para Argentina enfrentar a Costa Rica y qué Costa Rica esperas? Imagino que vieron la referencia del partido contra Honduras, pero ¿qué esperan de Costa Rica? Bueno, como siempre afrontamos el partido con la máxima profesionalidad, siempre jugar con la camiseta de la selección argentina indica que hay que jugar los partidos al máximo posible y independientemente del rival hay que jugarlo así. A partir de ahí, Costa Rica es un buen equipo, tiene tradición mundialista, tiene jugadores interesantes y viene de ganar el último partido con el ánimo renovado porque clasificaron para la Copa América y tiene buenos jugadores. Al final el fútbol no te deja relajar en ningún momento, así que es afrontar el partido de la mejor manera y por ahí no pensar tanto en el resultado, sí, en el funcionamiento, ya que vamos a hacer varios cambios, pensar en que esos chicos que entren puedan demostrar sus condiciones con el equipo. Leónel, un gusto saludarte. Anthony Pobras, estamos en vivo para Costa Rica en Radio Colombia. En nuestro país cada vez crece más el tema de la presencia de entrenador argentino. Ahorita lo tenemos, incluso el director de selecciones en Costa Rica también es argentino, que es Claudio Vivas. Te quiero pedir un criterio de qué opinas de la actualidad del estratega argentino, de cuánto puede aportar, por ejemplo, a un país centroamericano y una zona de CONCACAF como la que sea Costa Rica. Muchas gracias. Primero creo que la pasión que tiene el argentino por el fútbol, creo que lo transmite muy bien a su dirigido, sea en el país que sea, y eso es importante remarcarlo. En Centroamérica también hay pasión por el fútbol, o sea, creo que es una unión linda y que puede dar sus frutos, así que imagino que cuando se buscan un entrenador argentino se buscará un poco por eso, porque al final siempre digo todo de sistema de juego, de táctica, de estrategia, al final todos sabemos porque todos estudiamos, todos sabemos, pero hay matices que, bueno, no sé si lo tienen todos y entrenador argentino en cuanto a eso, bueno, es apasionado. Por acá, don Enel, buenas tardes, Diego Bando, de Canal 8, de Costa Rica. Cuando le hablas de Costa Rica y le escucha ese nombre por primera vez, ahora parece amistoso, ¿qué es lo primero que referencia? ¿Por primera vez? No, no, me refiero, o sea, me refiero que le ponen opciones para enfrentar a Costa Rica en esa fecha FIFA, que es lo primero que referencia del equipo costarricense, y qué significa que Keylor Navas sea la figura de este equipo y obviamente tengan una presencia diferente dentro de la cancha, muchas gracias. Bueno, se viene a la cabeza de grandes jugadores, Celso Borges que jugó en el Deportivo de la Coruña, Ruiz, bueno, jugadores, bueno, mismo Keylor, que han jugado mundiales, que han dado momentos muy buenos para el país, y tiene tradición futbolística, y primero que nosotros cuando nos tocan los rivales no es que, digamos, con esto no queremos jugar, al contrario, jugamos con todo y segundo, me parece un rival para respetar, que tiene buenos jugadores, y para nosotros afrontamos los partidos, sea quien sea el rival de la misma manera, así que esperamos que sea un buen espectáculo, que es lo más importante. Señora Escaloni, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian Sandoval para Teletica Radio de Costa Rica, estamos en vivo. Mucho se ha hablado en Argentina sobre el hecho de jugar tanto contra las selecciones de la CONCACAF. En este caso, es evidente que las selecciones de la CONCACAF van a ser muy privilegiadas en jugar contra Argentina, y en un aprendizaje de jugar contra la selección campeona del mundo. Pero, ¿qué aprende Argentina de jugar contra tantas selecciones centroamericanas y de la CONCACAF? Bueno, yo soy, mejor dicho, no soy muy partidario de analizar, o sea, cuando jugas contra un sudamericano, no todos los sudamericanos juegan igual, cuando jugas contra un centroamericano, no todos juegan igual, al final son distintas selecciones, distintas maneras de jugar, distintos jugadores, y hay que sacar el partido adelante de la mejor manera, que sea quien sea. Al final nos tocó Costa Rica y El Salvador, aunque sean centroamericanos, juegan diferente, y está bueno nosotros analizarlos y jugar. Al final, repito, y no me voy a cansar de repetirlo, es como afrontamos el partido, y no tanto el rival, respetándolo siempre, ¿no? Buenas tardes, Don Lionel, Stephanie Charity para ESPN. Quisiera que me compartiera un criterio sobre Gustavo Alparo, como entrenador, y también qué espera de su gestión frente a Costa Rica. Gracias. Bueno, es un entrenador que lo ha hecho muy bien donde ha estado, siempre ha sacado resultados con sus equipos, y con Ecuador hizo un trabajo muy bueno, dejando el listón muy alto, una camada de jugadores muy jóvenes, que él le ha dado la oportunidad de jugar, así que... Bueno, lo mismo espero en Costa Rica, espero y deseo que así sea que dejen trabajar el proceso, porque al final creo que fue esa palabra que utilizaron también, con el tiempo y los buenos jugadores que tiene, y la cultura futbolística seguramente dará resultados, eso es lo que cualquier entrenador desea, y yo le deseo a él y a Costa Rica. Leónel, seguramente la próxima lista, ya sea con los 23 de la Copa América, son estos que venís citando, o puede haber un caso a Enzo Fernández que debute en la selección, o le tocó debutar en Catar, que estás siguiendo, y después, más allá de la pregunta, una duda, si Aymar te compró el buzo de los Lakers. No, al final me regalaron otro, lo tenía que haber comprado el buzo en ese momento, pero íbamos muy rápido, íbamos apurado, no sé si le hiciste vos el video, pero me veo una ahí. No quedé muy bien. Y lo de la lista, al final nosotros estamos abiertos a lo que sea, si salen buenos jugadores o nuevos jugadores y tienen que subirse a la lista, lo haremos. Hoy hay 25 aquí convocados, 24, no recuerdo ahora, se fue Lisandro, y otros tantos que no vinieron por lesión, así que el cupo está pasado, diríamos, pero si aún así alguno puede entrar porque ha hecho un buen final de temporada, estará, no tenemos problema. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí termina la conferencia de prensa, don Leonel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina. Bueno, ahora sí, para arrancar como tiene que ser la transmisión, entramos evidentemente así como de golpe y demás. Un saludo cordial a todos los que nos están escuchando por la radio, por Colombia 98.7 FM, y a través de las redes sociales, ahí estaban siguiéndose mucha gente en la transmisión en el Facebook de Colombia. Esto es el esfuerzo de la mundialista aquí desde Los Ángeles, California, por llevar el mejor trabajo, el más preciso y evidentemente, así como transmitimos hace un ratito la conferencia de Gustavo Alfaro, hemos venido aquí al Coliseo de Los Ángeles, el estadio donde mañana jugamos contra Argentina para la conferencia de prensa de Leonel Scaloni. Y mientras nos acomodamos por acá, voy a ver nada más aquí si le robo un par de minutos aquí a don Yacín Quezada Araya, que estamos en vivo a través de la radio, para pedirle un criterio también de lo que le pareció. Yo te voy a decir algo, Yacín, mientras llegas acá por este sector. Vamos a ver, están. Ah, ok. Ya sé. Ok, vamos a poder ver los primeros 15 minutos del entreno de la campeona del mundo. Yacín, ok, es que están aquí girando algunas indicaciones. Te quiero pedir un criterio mientras ya nos acomodamos mejor por el otro sector. ¿Qué te pareció lo de Leonel Scaloni? Siempre se ha dicho que es un técnico muy respetuoso y muy equilibrado, sumamente educado. Y creo que hoy también ha sido parte de lo que le hemos notado en la conferencia de prensa. Yacín, buenas tardes. Un gusto saludarte, Antonio, y a toda la audiencia de Colombia. Qué bueno que tiene la referencia más de una Costa Rica con Celso y con Brian Ruiz. Porque cuando le preguntaron qué pensaba de Costa Rica, se le venía a la mente. Creo que fue Diego. Inmediatamente lo que digo es Celso Borges, que jugó en La Coruña. Brian Ruiz y el mismo Quilo Navas. Me explico. Lo cual me queda claro que tal vez no conoce tanto la actualidad de nuestra selección, que además es una selección en renovación. Pero fue muy respetuoso. Yo creo que él también piensa más en función de ellos, de los cambios que van a hacer. Pero entienden que también Costa Rica viene motivada por su clasificación. Sí. Un par de elementos así también. Creo que bastante contenido, Yacín. Uno es cuando dice que el entrenador argentino, entre las grandes cosas que le puede aportar al fútbol, por ejemplo, de Costa Rica, es pasión. Y además, evidentemente, ya hay temas meramente técnico-tácticos. Pero que la pasión de un argentino le pueda hacer muy bien, digamos, a una selección como la nuestra. Y lo otro, que dice que ojalá respetemos el proceso. Eso fue interesante. Es interesante. Dice Leonel Scaloni que si hay algo que podemos hacer es dejar que Gustavo Alfaro trabaje y siga ese proceso. Ahora que me haces esa pregunta o que mencionas eso, me queda claro a mí que él sabe que estamos en un proceso de renovación. Sí, o sea, un proceso. Y por eso creo que lo que dice es apoyen el proceso y tengan paciencia. Me parece que por ahí va el tema del técnico Scaloni. O sea, entiende que Costa Rica está arrancando un cambio y que por eso hay que tener paciencia. No quiso profundizar mucho. Respuesta, de hecho, aquí lo estoy viendo. António, la respuesta más larga de él duró 52 segundos. Sí, sí. De hecho, toda la rueda de prensa dura 11 minutos, 12 minutos, todo. Bueno, aquí yo tengo todos los clips y efectivamente, es más, yo creo que menos. António, si hay algunos clips de 23, de 45 segundos, ya te digo, el más grande puede 52 segundos. Bueno, pero muy bien, gracias, Yacín, muy bien la parte en donde muy, muy educado, repito, respondió todo. Incluso, qué sé yo, Leo, compartiendo con el mundialista, con Leonardo Cordero Zúñiga. Leo, a veces hay técnicos que no les gusta, digamos que les pregunten por otro técnico o por algo que no sea propiamente de su selección. Él entiende que aquí hay algunos medios chicos, que por ejemplo Radio Colombia le transmite a todo Costa Rica en vivo. Y bueno, muy anuente, muy amable, toca temas, digamos como externos propiamente a su selección, a la selección argentina. Leo, un gusto saludarte en vivo aquí en, sería como una edición especial de Punto Decisivo a través de Colombia. Bueno, como país en sintonía, tuvimos la oportunidad durante el mundial de asistir a la mayoría de conferencias de Scaloni. Él con todos los medios se comporta así, no solamente con los argentinos. Creo que parte del éxito de él y del apoyo que en principio no tuvo, de la misma prensa argentina, claro, se empezaron a dar resultados y las cosas fueron cambiando. Pero sí se destacaba mucho que él es muy respetuoso, que es de los que contestan claro, conciso, directo, no se anda mucho por las ramas. Y me gustó el hecho de que, como siempre lo dicen, él es muy respetuoso del rival. Él no, sus partidos no van en función del rival, sino de lo que él quiere para su selección. Y hoy le recordaron algo muy importante, ¿con quién inició el proceso Scaloni? Cualquiera diría, Argentina, que venía de un fracaso en el 2018, tiene su primer partido en la era de Scaloni, que lo pusieron en principio como interinamente y termina siendo con Guatemala ese primer partido. Bueno, ahí nos están sacando por acá, pero por ahí anda el tema. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, con ayuda de Tabito Ibarra, que está en el control principal, Tabo, te explico. Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos por acá? Ah, bueno, bueno. No, no. Ok, entonces, iba a tirar a la pausa, pero Leo, vení. Está muy interesante lo que estabas diciendo. Para dar un poquito de contexto, es que teníamos que retirarnos de la sala de conferencias, pero más bien van a cambiar, los jugadores van a salir por este sector, así que nosotros nos quedamos todavía por acá unos minutos. Leo, adelante, te estábamos escuchando. Sí, sí, es que así como que fue medio abrupta la situación que tuvimos por acá, pero bueno, decía que él recordó que él arrancó ante la selección de Guatemala, cualquiera diría, un proceso que inicia un técnico como Argentina, con todo su historial, bueno, fue con una selección centroamericana. Igualmente, él dijo, eso se respetó en su momento y se respetan los rivales. Así que creo que lo de mañana, aunque ya anuncia varios cambios, sabemos que va mucho en función de lo que él quiere para su equipo, y no es que por ser un rival centroamericano no lo va a tomar con la exigencia, que lo ha hecho y que lo llevó a Scaloni a tener los triunfos, ¿verdad? Esos éxitos que tuvo a nivel de Copa América en Brasil y en el Mundial de Qatar 2022. Sí, estamos en vivo, sala de conferencias del Coliseo de Los Ángeles, el estadio donde mañana jugamos contra la selección de Argentina, y acaba de terminar la rueda de prensa de Lionel Scaloni. Estamos transmitiendo a través de la radio y también a través del Facebook, de las plataformas digitales de Colombia. Más temprano habló Gustavo Alfaro. Las dos conferencias de prensa han pasado aquí a través de la Mundialista en esta cobertura de Colombia. Estuvimos hace unos días en Frisco y, bueno, ahora estamos en Los Ángeles. Elemento así meramente informativo, recordar que el partido es mañana. Mañana martes el juego arranca a las nueve de la noche, hora de Costa Rica. Hora tica a las nueve p.m. Colombia va a estar ya con información desde las cinco de la tarde. Vamos a tener cuatro horas de previo. También hay que decir que hay algunos partidos de fútbol nacional que se juegan mañana y evidentemente serán también de información Colombia. Pero en medio de todo esto, desde las cinco p.m., partido a las nueve de la noche, Argentina, la campeona del mundo, la mejor selección que hay en el Orbe, se enfrenta a Costa Rica. Hay que decir que viene contenta, viene motivada tras haberle ganado a la selección de Honduras y haber clasificado el pasado sábado a la Copa América. Por cierto, gracias a todas las marcas que hacen posible también esta cobertura de Colombia a la barbería Mr. Birded. Recuerden, toda la gente que está en sintonía de Colombia, si quieren ponerse en guapos, que uno dice, verse galanes, bueno, pueden ir a la barbería Mr. Birded. Búsquenlo en Instagram, por ejemplo, Mr. Birded CR, una barbería premium de primer nivel con productos 100% nacionales de la marca Mr. Sparrow, para que tengan una idea. Así que, saludo a la gente de Mr. Birded. Al gimnasio En Forma, allá en Heredia, y a su centro acuático, Guay, un gimnasio con piscina temperada, espectacular, allá en Heredia Centro. Saludos al gimnasio En Forma. Saludos a Interfrut, que es el fruto oficial del fútbol y que siempre está presente. Ahí le tengo los kiwis al señor que se va a dar allá. Interfrut, el fruto oficial del fútbol, y por supuesto que a Soluciones Eléctricas y ESA, que tiene todo lo mejor del mundo Eton, de la marca Eton. Saludos a la gente de las Soluciones Eléctricas y ESA. Así que, tenlo presente, saludo a todos ellos. Don Yacín, ya en minutos vamos a ir a la cancha para ver los primeros 15 minutos de la práctica, es decir, del entrenamiento de la selección de Argentina. Sí, en el momento que nosotros íbamos a ir, resulta que aquí acaban de pasar los jugadores de Argentina, entonces no pudimos de momento pasar, pero yo creo que ya casi nos van a permitir pasar al campo de juego directamente donde estaremos ya con imágenes, que es lo que queremos un poquitito ahí estar cerca de la selección campeona del mundo, número uno del ranking de la FIFA, que no siempre tenemos esa experiencia. Sí, Yacín, no muchos medios meramente argentinos, ellos no hacen un viaje, digamos, no hacen tampoco tantos medios una gira, como por ejemplo, qué sé yo, que si fuera el Mundial, en el Mundial recordamos, en todos los Mundiales, pero el más reciente, el que acaba de pasar, Catar, que sí habían muchos medios argentinos, aquí conté cinco, seis medios, propiamente de Argentina, que han hecho el viaje. Me dijeron que cuatro venían de allá, y claro, después ya hay mucha referencia de algunos corresponsales que viven acá, y que le dan seguimiento a la selección cuando vienen, entonces, pero sí, no son tantos los que vienen directamente desde Argentina, no son tantos, digamos, nosotros hoy éramos muchos acá, de hecho, yo creo que preguntamos más los medios ticos al final que los medios argentinos. Sí, oigan, por cierto, vea quién me escribe aquí. Ya me lo acaba de poner a mí. Ah, usted también. Don Eduardo. Eduardo Ramírez. Asegurados los kiwis, me puso Eduardo Ramírez. Yo le dije que se los había conseguido ya. Saludo a Eduardo Ramírez. Eduardo, muchas gracias, de verdad, por siempre estar con nosotros y formar parte de la familia de Colombia. Yo aprovecho para decir esto. En Interfrut somos importadores directos. Permítanos ser su socio comercial con las mejores frutas para su negocio. Interfrut, el fruto oficial del fútbol. Gracias, Eduardo. Y sí, hemos estado con toda la transmisión desde la semana anterior, Eduardo. Llegamos aquí a Estados Unidos. Estuvimos en Fris con toda la cobertura del repechaje, el partido contra Honduras. Y bueno, ahora estamos aquí con el partido contra Argentina. Recuerden que el juego es mañana, 9 p.m., transmisión de los micrófonos de Colombia. Leito Cordero, mundialista, qué bonito ahorita esta dinámica que vamos a tener de ver unos 15 minutos de la práctica de la campeona del mundo. Es cierto que no está Messi, y sí, no vamos a ocultar. Es el más mediático, es el que para muchos es el mejor de la historia y todo esto. Pero ver figuras de la talla del Divo Martínez, de Otamendi, de Molina, de Rodrigo De Paul, de McAllister, de Angelito Di María, de Julián Álvarez. No sé, y se me están olvidando un montón. Pero me refiero, ¿qué clase de futbolistas, Leo, tiene esta generación de Argentina? Bueno, son los campeones del mundo. Tal vez en este caso, aunque hay figuras individualmente muy buenas, creo que lo de Argentina se resume más a lo colectivo. Lo individual siempre estuvo para que Messi hiciera totalmente diferencia, y fue lo que hizo precisamente para alcanzar ese título de América y el título a nivel mundial. Pero a nivel colectivo, estamos hablando de jugadores que además terminan siendo muy cotizados y ahora están en las principales ligas del mundo. Así que en buena hora que tenemos la oportunidad de, no solamente ahorita, de ir a verlos entrenar unos minutitos, sino mañana en el partido frente a la selección de Costa Rica. Esa es una valiosísima oportunidad para nuestro país también, el hecho de que tengamos ese juego ante los campeones del mundo. Que salió así de, como de la nada, pero hay que aprovecharlo. Y aprovecharlo después de que logramos un pase importante, un repechaje para la próxima Copa América, que se va a jugar aquí precisamente en los Estados Unidos, Antonio. Sí, recordar por cierto que en medio como este contexto que estamos haciendo, hay que mencionar que ya habló don Gustavo Alfaro, el técnico de la selección de Costa Rica, como una especie de resumen ejecutivo. Hay que decir que el técnico de la selección ha avisado ya, o ha confirmado, que habrá cambios en la formación de la selección nacional. Recordemos incluso, así rápidamente, cuál fue el once que utilizó la cel el sábado. No será el mismo once, pero más bien que nos sirva como una referencia. Lo que salió a titular fue Keylor en el arco, una línea de tres centrales, donde estuvo Arboin, Francisco Calvo y Julio Cascante. El lateral derecho fue Gerald Taylor y el lateral izquierdo fue Joseph Mora. En la media jugó Orlando Galo con Jefferson Brenes. Y arriba estuvieron Warren Madrigal, Álvaro Zamora y Manfred Ugalde. Esa fue la titular de la selección el sábado. Ya nos confirmó el técnico, lo que yo les decía, por cierto, desde ayer, que iban a haber cambios. E incluso, no se sorprendan si en lapsos de partido cambia el esquema, porque él quiere probar y quiere ver cosas diferentes. Creo que va a salir con línea de tres porque él quiere probar un libero. Sí, sí, sí. Leo Arboin parece que descansa, o sea, que no va a estar. Y Juan Pablo o Fairron serán de ahí. Los laterales también los analiza. Parece que Jefferson Brenes no será titular, que habrá un cambio ahí también en la media cancha. Ahí me surge la duda de que cuando hablamos del jugador joven, podríamos decir que Brandon Aguilera podría acompañar a Orlando Galo. Cuando él habla de ese joven jugador del medio hacia adelante, por ahí también pensamos en Kenneth Vargas también. Es una opción. O Josimar Alcócer. Pero si Jefferson Brenes queda afuera, me parece que podríamos estar hablando de Brandon Aguilera. Y ahora otro detalle. Y ahora que hablábamos de lo de Joel Campbell en la parte física, escribió otro nombre. Habló de Elías Aguilar. No sé si ustedes lo captaron. Cuando él tocó el tema de lo de Joel Campbell en la parte física y que ahí lo van llevando de a poco, que quieren recuperarlo, igual tocó el tema, en este caso, del mismo Elías Aguilar. Ahora te digo una cosa, Leo, Yacinio, oyente de Colombia. Cada jugador también tiene sus cualidades y tiene sus características. Joel Campbell, ni siquiera en su mejor versión, en aquel Campbell que era un chiquillo, que se fue a jugar al Arsenal y que estuvo por aquel tiempo cuando estaba Arsene Wenger y demás en el Arsenal, ni siquiera ahí Joel era un correcaminos. O sea, un tipo que pasaba corriendo y corriendo. No, es que Joel siempre ha sido un jugador que piensa mucho y que no corre tanto. O sea, porque es bueno con el balón en sus pies. Pero, ojo, y si no me corrige, Yacinio, le ha dado cobertura a tantos años en selección. Pero yo ahora nunca he visto a Joel siendo, digamos, un tipo que corre y que corre y que corra. Y vamos al ejemplo de Elías, ahora que lo menciona Leo. Elías igual, es un 10 con mucho criterio, con la pelota en sus pies. Entonces, pero si usted quiere que Elías le corra todo el partido así y corre y corra, probablemente nunca lo hará. Y Yacinio, te digo una cosa, eso tampoco no es que quiere decir que estén mal físicamente. Lo que quiere decirle es que son características distintas. Probablemente, digamos, un extremo que sí corre mucho. ¿Veis? No sé, haría el Lassiter. Por ejemplo, Lassiter corre mucho. Joel es un jugador diferente. Entonces, ahí es donde yo también, qué rico sería tener una conversación más a fondo con don Gustavo y que nos explicara tal vez esto. Porque yo insisto en que Joel tampoco nunca será de correr, de correr, de correr tantísimo por ahí. Así que, no sé, Yacin, ¿qué opinas de esto de como de las cualidades de los jugadores? No, sí entiendo. Yo creo que va más que un tema de correr. Creo que va un tema de rendir. Sí, porque si fuera de correr, pues imagínate. Yo creo que lo de Joel está claro. Está claro en el sentido de que de momento no hay una, digamos, una adecuación, me parece, del rendimiento, Joel, a lo que el técnico quiere. No solamente en aspecto físico, sino también el desenvolvimiento futbolístico táctico en la cancha. Entonces, yo te diría que tal vez, más que incluso un tema de correr y de la parte física que estamos hablando, también hay un tema que es evidente, que al técnico todavía no le llena, digamos, lo que Joel hace. Por un lado eso y por otro lado, hoy en la conferencia de prensa, Anthony, yo te lo dije, para mí hoy el técnico, Gustavo Alfaro, ratificó que Joel es suplente en la selección. Y además, lo acomodó un poco diciendo que tal vez, como Joel tenía experiencia y manejaba los tiempos de juego, tal vez entrar de cambio hacía que tomaba el equipo contrario desgastado. A mí me queda claro. O sea, el técnico no está pensando en Joel en ningún momento como titular para la selección. Bueno, aquí, saludos a Michael Hernández. Me pregunta, nos pregunta, nos está escuchando, que cuántas veces hemos enfrentado a una actual campeona del mundo en la historia tica. Bueno, echando el cassette un poquito para atrás, en el 84 se enfrentó a la selección de Italia, que venía de ser campeón del mundo en España 82. La de España, que venía de ser campeón del mundo en Sudáfrica. Ahora la selección de Argentina. No sé si en algún momento, siendo campeón del mundo con Brasil, nos enfrentamos a una campeona del mundo. No lo tengo así como referencia, voy a buscarlo, pero esas tres selecciones sí las enfrentamos siendo campeones del mundo. Bueno, es una buena estadística, Teiza. El futuro de tu empresa, un clic. No sé si ya contaste lo del tema de la selección, Lucre. Sí, pero vamos un momento, ya sin nada, porque tenemos que cumplir con el compromiso. Tavito, vamos a Ruta Alterna, que ya lo tenemos listo y venimos con más información. Estamos en el Coliseo de Los Ángeles. Ya va a entrenar a Argentina en minutos y ya vamos a venir con todo esto. Así que, Ruta Alterna, aquí en La Mundialista. Ruta Alterna presenta el estado del tránsito. El reporte del tránsito a esta hora lo presenta Motogiro, con giro, rueda inteligente. Hay reporte de avance denso por cantidad de vehículos en la Ruta 27, la que va de San José a Caldera, entre la salida a Ciudad Colón y el peaje de San Rafael de Alajuela. Esta Semana Santa, entre el 25 y el 29 de marzo, no aplica la restricción vehicular para vehículos livianos. Todos pueden ingresar al centro de San José. Esta va a regresar el próximo 1 de abril para vehículos cuya placa finalice en 1 o en 2. Hay colisiones reportadas en Desamparados, contigo el Megasúper, La Unión Concepción, frente al McDonald's. Cartago, 200 metros al norte del estadio Fello Mesa. Heredia, San Francisco, 500 metros al oeste del Quiropráctico. San Rafael de Escazú, la Ruta 27, La Próspero Fernández, sentido Caldera-San José. En el kilómetro 5500, en el sector de Multiplaza. Rueda inteligente, este verano, vení a nuestras sucursales y red de distribución y conocí a la Honk 160R, un modelo urbano que cuenta con tecnología AutoSail, freno ABS monocanal, sistema de inyección electrónica. Giro Motos, Costa Rica. Bueno, regresamos aquí a través de Colombia. Saludos cordiales a todos los que están en sintonía. Tabito, creo que ahora sí podemos hacer el corte. Ya vamos para la cancha. Ya ahora sí vamos a ver el entrenamiento de la campeona del mundo. Entrenan la famosa escaloneta, ¿ah? La mejor selección del mundo. La selección argentina. Así que vamos a la pausa. Nos acomodamos bien en la cancha y les vamos a hacer unas tomas espectaculares para que la gente la vea en el Facebook de Colombia y les describimos aquí a través de la radio a todos los que nos escuchan. Vamos a ver aquí el entrenamiento de Argentina. Así que pausa y regresamos. Esto es Colombia, transmitiendo desde el Coliseo de Los Ángeles. Enseguida vuelve Panorama Deportivo Laura, ¿por qué no planeamos las vacaciones de medio año de los chicos? Genial. Conocer los planes de ahorro programado metal de Banco Proamérica. Ah, sí. Qué buena idea. Programamos el monto de la cuota, definimos la frecuencia del ahorro, digamos que a seis meses y cuando salen los chicos ya tenemos el dinero de las vacaciones. Ah, y después hasta podríamos solicitar una renovación automática para los gastos de Navidad. Programemos de una vez. No lo piense más. Solicite su ahorro programado desde Proamérica en línea o bien llamando al 25198090. Banco Proamérica. Hay historias que empiezan sonando así. Pero pueden terminar sonando así. ¡Feli! Qué bueno poder volver a cenar juntos. Ese reencuentro es la historia de Felipe y Nati meses después del incendio, porque finalmente reconstruyeron la cocina de su hogar gracias al seguro Hogar Comprensivo. Con el INSS tu historia puede terminar bien. Adquirí tu seguro desde los 11,726 colones mensuales. Proteja sus techos de las inclemencias del tiempo con Corrostil, el anticorrosivo ecoamigable, de alta adherencia y resistencia a los rayos UV, con tecnología mejorada para impedir que el agua penetre sus techos de hierro galvanizado. Protéjase ahora con Corrostil de Sur. Ha probado la pasta para Gipson de Sur. Acabado más liso, fácil de aplicar y en menos tiempo. Enpaste, sella y rellene láminas y juntas de sus techos y paredes de tabla yeso. Con la mejor cobertura, la pasta para Gipson Sur. ¡Compruébelo ahora! En vidrios de seguridad, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum. Descubre la nueva tienda de Pioneer Bicycadex en City Mall Alacuela. Todo lo que necesitas para mantenerte en forma en un solo lugar. Desde calzado, ropa deportiva hasta máquinas para ejercicios en casa. No te lo pierdas. Pioneer Bicycadex, tu destino para un estilo de vida activo. Pioneer Bicycadex en City Mall Alacuela. Pásate a Telecable con TV Ticos. Empeza a disfrutar todo el entretenimiento. Desde la comodidad de tu hogar. Al mejor precio. 150 megas más TV digital por 33,990 colones. Pásate ya a Telecable. 4080-4000 Estamos de vuelta. Panorama Deportivo. Regresamos aquí a través de Colombia. Un saludo muy cordial a todos los que están en sintonía a los 98.7 FM. En Costa Rica, leíto, son las seis de la tarde con cuatro minutos. Nosotros tenemos una hora menos aquí en Los Ángeles. Aquí estamos en el Coliseo, el estadio que mañana albergará este partido entre Argentina y Costa Rica. De hecho, queremos invitarlos al que tenga acceso, al que tenga chance ahí, que se meta al Facebook de Colombia Deportiva. Va a poder observar, pues, algunos minutitos ahí entrenando una parte de los jugadores de la campeona del mundo. Ahí está Argentina en un proceso de calentamiento, de activación muscular, pues, en este génesis de la práctica del entrenamiento. Leo, ahí está la campeona del mundo. Qué bonito ver una selección de este nivel. Bueno, pues, lo dice porque, lo decimos porque ganó en Qatar la mejor selección del mundo aquí calentando en el terreno de juego. Bueno, así es. Bueno, por cierto, un terreno de juego espectacular, ¿verdad? Que luce simple y sencillamente en condiciones óptimas, ¿verdad? Para un buen partido. Y bueno, observando aquí a la distancia, aquí unos aproximadamente unos 90 metros, estamos observando la selección de Argentina haciendo su calentamiento, su trabajo, ¿verdad? Previo al partido de mañana, ya lo anunció el técnico, va a tener algunas variantes. El escenario también, escenario de Juegos Olímpicos y que, de acuerdo a la información, que es para 80 mil personas, más de, no, 60, perdón, más de 50 mil personas posiblemente mañana estén aquí observando este partido. Y bueno, ahí, muy contentos después de haber escuchado en la forma que el técnico Lionel Scaloni se dirigió, ¿verdad? Con todo respeto para la selección que va a enfrentar, que la de Costa Rica. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Así que, para los que están en la radio, la radio es imaginación y se lo tenemos que describir. Lo primero es que el estadio gigante, ya lo decía el mundialista, tiene una capacidad de mayor de 70 mil personas. Eso tiene capacidad de este estadio, es un estadio enorme y que ya se han vendido más de 50 mil boletos para el partido de mañana, así que va a haber una muy buena cantidad de público. Probablemente, Leo, si hubiese jugado Messi, o sea, si Messi no se hubiera lesionado, ya no habría entradas. O sea, eso sí hubiera estado a reventar. O sea, posiblemente, tal vez no al tope, pero sí, casi que lleno, ¿verdad? Si Messi hubiese estado presente, porque el solo hecho de estar Messi no significa que hay gente que va a venir a verlo, ¿verdad? Convoca. Es más, algunos amigos costarricenses que en principio habían dicho que iban a venir al partido, deshicieron del mismo porque Messi desgraciadamente se lesionó. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oiga, Leo, aquí le ponen Giancarlo Vares en el Facebook de Colombia, que él pone así, Leo, en la Copa América de Bolivia 95 a Brasil, dice. Listo, listo, eso es otro buen dato. Brasil venía a ver campeón. Sí, por eso, por eso dije que iba a hacerla a investigar. Lo que pasa es que veníamos aquí en el recorrido de la sala de conferencia de prensa, aquí a la gramilla, y sí, yo tenía ahí pendiente lo de Brasil, Brasil es otro. Sí, sí, correcto, en la Copa América de Bolivia nos enfrentamos a un campeón del mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí es que está haciendo fotos y videos también para Yacin Digital, pero voy a ver así, aquí Yacin, Yacin en vivo aquí a través de la radio, a través de Colombia, entré en Argentina, y este reducto donde está Colombia, aquí prácticamente a ras de cancha, es donde jugamos mañana contra la campeona del mundo. Es muy emocionante el estar tan cerca de una selección. Nos ha tocado en otro hora, por ejemplo, cerca de Alemania, la selección de Brasil, que son selecciones cercanas, España, por ejemplo, Inglaterra, y nos ha tocado entrenamientos. Y evidentemente estar ante la número uno del mundo y enfrentar la mañana en un partido que en ningún sentido es un partido light, es un partido realmente de preparación para ellos y para nosotros también, yo creo que nos llena indiscutiblemente de una gran emoción. Son sensaciones positivas. Y habiendo clasificado la Copa América, pensamos en ese nivel. Vamos a enfrentar a Colombia, que está jugando muy bien, a Brasil, que acaba de derrotar a Inglaterra, y a Paraguay, que está en un proceso de renovación, pero que siempre juega una zona de alto nivel como es Sudamérica y por eso las selecciones crecen. Aquí estamos, esta selección, podríamos decir que mañana ya el técnico habló de variantes, pero las variantes en Argentina, todas podrían ser titulares en cualquier parte del mundo. Sí, tienen una tremenda selección. Un saludo, por cierto, a los argentinos que viven en Costa Rica. Es decir, hay una comunidad importante de argentinos en nuestro país y hay gente, primero, que respira mucho el fútbol, desayunan, almuerzan y cenan fútbol los argentinos. Pero además de eso, hay gente que ha llegado a Costa Rica a aportar mucho a nuestro país. Hay gente muy trabajadora, esforzada, sincera, honesta, valientes. Los argentinos son corajudos. Y en Costa Rica tenemos muchos. Así que un saludo a todos ellos, que a mí me los imagino. Muy contentos con esta cobertura que ha hecho Colombia. Al paso, al paso, aquí, al pie del cañón de todo este partido desde el domingo, que llegamos a meternos de lleno con esto. Yacin, ¿y del estadio? O sea, evidentemente, bueno, vos ya lo conocías, pero ¿qué te parece este estadio que tiene capacidad para casi 80 mil personas? Es un estadio histórico. Y jugamos, ¿recuerdas una Copa Oro con Badú Vieira? Jugamos acá. Hace mucho tiempo me ha tocado venir varias veces a este escenario. En Copa América también estuvimos acá. Y evidentemente, pues yo creo que, imagínese, es que nada más vea la arquitectura, la historia. Y obviamente la gramilla se ve muy bien. Y jugar frente a Argentina mañana, todo esto se conjuga para un platillo especial que tendremos precisamente mañana. Bueno, así es, espectacular. Así que, aquí está, ahí vemos, por cierto, al técnico. Ahí anda Leonel Escaloni, aquí me va a pasar muy cerca. Voy a intentar hacer aquí una toma ahí para que la gente lo pueda ver en las redes de Colombia. Y a los que están en la radio se los describo. Con buzo, ¿verdad? Muy sport, el técnico de la selección. Tacos como dorados, ¿verdad? Puestos ahí para el técnico. Técnico, campeón del mundo. Ya sí, en lo que son las cosas de la vida. Es decir, desde el 86, que no había salido campeón argentina de Copa del Mundo. Por ese banquillo pasaron gente de todo tipo. O sea, técnicos muy buenos, muy calificados, de mucha experiencia. Pesados. Pesados, sí. Y pusieron uno que quizás, incluso para algunos, era desconocido. O sea, muy poco conocido. Y Escaloni fue el que los sacó campeones del mundo. Un técnico que benefició muchísimo a la colectividad. Que a pesar de tantas buenas figuras, finalmente terminó siendo un equipo inmensamente colectivo. Y yo creo que él facilitó. Fue un gestor de camerino ante tantas estrellas que le ayudó muchísimo a conseguir precisamente el logro más grande que Argentina debía. Evidentemente, incluso con generaciones de futbolistas de altísimo nivel. Pero bueno, yo creo que al final, en medio de Messi, amalgamaron un equipo espectacular con un técnico que, como te digo, básicamente se convirtió en un gestor muy positivo de un camerino que se unió y que terminó siendo campeona del mundo. Bueno, perfecto. Así que ahí está el detalle. Aquí está mandando información la Federación de Fútbol de nuestro país. La selección va a entrenar de seis a siete. Es decir, hora de Los Ángeles. Hora de Costa Rica sería de siete a ocho. De la noche en el Edward Vincent Park. Así que bueno, nos vamos a tener que desplazar. Sí, nos vamos a ir por allá para ver los primeros igual, los primeros quince minutos de la práctica de la sele para tener todos los detalles aquí a través de los micrófonos de Colombia. Así que nada más para recapitular la selección que no pudo entrenar un poco más temprano, como estaba previsto. No encontraron las mejores condiciones en la cancha en la que iban a entrenar. Ahora cambiaron el lugar de entrenamiento, cambiaron el horario y dentro de una hora prácticamente estuvieron entonces ya ya eligieron la cancha y ya ahora sí la selección va a entrenar entonces en una cancha pues relativamente cerca acá de este sector en donde estamos. Bueno, Tabito, para nosotros ya ir cerrando porque ya vendrá Tony Arias con más información aquí a través de Colombia antes de irnos de este por este sector. Yo voy a aprovechar para darles algunos mensajes en soluciones eléctricas y esa le ofrecen lo mejor de la marca Eton para control y distribución eléctrica. Visítenos en Cuachipelín, Curridamati, Barrio México, teléfono 2257-8500. En Interfruit somos importadores directos. Permítanos ser su socio comercial con las mejores frutas para su negocio. Interfruit, el fruto oficial del fútbol y gimnasio en forma y su centro acuático guay ofrece todos los días clases de acuaterapia en piscina temperada, clases para adultos mayores y personas que requieren de algún tipo de terapia física para recuperarse de alguna lesión. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía, en Heredia Centro, gimnasio en forma y su centro acuático guay. Y si buscas un look impecable para acompañar tus pasiones futbolísticas, visite Mr. Birdhead frente al Skate Park de José María Celedón en Curridabat o nuestra sede al oeste de la Universidad Veritas. Con productos 100% nacionales de Mr. Sparrow, te garantizamos un estilo ganador dentro y fuera de la cancha. Ahora, búscanos en Instagram como Mr. Birdhead CR o agenda tu cita al WhatsApp 8663-3995. Un saludo a todos los buenos amigos de Mr. Birdhead. Bueno, don Yacín, nos vamos para despedirnos aquí de la transmisión radial. Toda la gente que está escuchando Colombia en este momento. Gracias a todos, un esfuerzo más informativo, cerquísima de todo este encuentro y muy cerca de la selección de Costa Rica, con toda la cobertura y muy cerca de la selección de Argentina. Creo que con esto le ponemos broche de oro al día desde el punto de vista informativo. Sí, gracias Yacín, gracias Leonardo Cordero Zúñiga, también al Mundialista. Tabito, muchas gracias de ahí por toda la ayuda y la gente ahí observando también la transmisión en redes sociales y demás aquí a través de Colombia a Colombia. Así que nos vamos, vamos a ir a la pausa, Tabo, 6 con 15 en Costa Rica. Vamos a la pausa y ya después de la pausa retomará Tony Arias. Va a continuar con este panorama deportivo y vendrá también con información del Poli, del Poli Deportivo. Ya vamos a ver qué sorpresa nos tiene Tony Arias aquí a través de Colombia. Así que esta es la presencia de la Mundialista, siguiendo a la selección nacional aquí, Los Ángeles, California. Todo pasa aquí en Colombia. Finalizamos Colombia Deportivo. Gilco.